Un nuevo Let's Play, concretamente este The Fear of Descendant, como habrás visto en el título del vídeo de la miniatura. Así que nada, decirte que es un juego que está a partir de hoy, día 2 de julio, que estoy grabando este vídeo, este directo, este Let's Play. Lo tenéis disponible para Next Gen. Y así que nada, no tengo absolutamente nada de idea sobre este juego, porque la verdad es que he visto muy pocos gameplays, así que no puedo comentar mucho. Estoy en las mismas condiciones que tú. Vamos, que no me sé nada, o a lo mejor tú has escuchado algo, así que nada, vamos a probar qué tal está, y dame un segundito que compruebe que se está retransmitiendo bien. Porque si está bien, saco mi contenido de Twitch, así que nada, dame un segundito. Y empezamos con la música, me voy a tener que bajar. Empezamos con la música, me voy a tener que bajar. Vale, vamos a bajar la música. ¿Por qué la he bajado? Sigue sonando fuerte. Vale, ahora Luna. Vale, vamos a dejarlo Luna. Y vamos a empezar. Lo tenéis gratis, gente. Si sois de Next Gen, tanto Xbox como Playstation, lo tenéis gratis. Y no hace falta que empate. No hace falta. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Los humanos. Los humanos. Los invaderos de otro mundo. Luego vino el Colossi. Que destruyó todo. No hace falta. Un día el motor 5, es uno de los mejores gráficos que hay hasta ahora, el motor gráfico. Un día el día el 5, perdón. Tenemos que luchar de vuelta. Con el poder del Ancestor. Descendante, ¿me escuchas? He estado esperando por ti. Lo que es la cinemática se ve que flipas. Buen rollo Final Fantasy. El primer descendiente, creo que significa. Cuartel general, el mando de Halving. Alfa. El asignamiento es simple. El Bunny lo recoge. Un de ustedes lo protegerá. Entonces, ¿quién va a tomar esto? Tengo que elegir alguno, ¿no? Efectivamente, tengo que elegir alguno. Viesa, Lepic, Ajax. ¿Y a aquella puedo cogerla? No. Al conejo. A la coneja, que es una mujer, no puedo cogerla. Vale, Viesa. Ver información de descendiente. Concedo de cada descendiente antes de elegirlo. El que seleccione se convertirá en tu primer descendiente. Después podrás reunir cada descendiente y jugar con distintos personajes. Parece que es mi tipo de trabajo. ¿No sería fácil si solo me frío todo? Viesa. Una experta en aplicar desventajas que usa el frío a su voluntad. Usa el frío para generar los enemigos y libera ataques dolorosos como cuchillas heladas. Mientras serpentea entre ellos. Habilidad Rayo de Hielo. Senda Escarchada. Ola de frío, vale. De elemento Hielo. Está bien. Habilidad pasiva. Esfera de Hielo. Ventisca. Vamos a ver, colega este. Voy a ir. Solo necesito a quemar a todos excepto Bunny, ¿no? Un experto en daño de área que usa granadas para atacar. Despega el campo de batalla gracias a su brazo derecho y su granada. Ambos con una potencia extraordinaria. Habilidad activa. Lanzamiento de granada. Sobrecalentamiento. Granada de tracción. Fuerza excesiva. Vale, lo hace todo con las granadas. Y habilidad pasiva por los pelos. Este tiro más PS. Que... Más vidas. Que Viesa. Y vamos a ver. Ajax. Como equipo de fútbol. Mola mucho Ajax, eh. Ajax. Un tanque que utiliza energía del vacío. Se coordina con su equipo con un campo de fuerza que proteja a los aliados y repel... Joder, con la to, perdonad. Se coordina con su equipo con un campo de fuerza que proteja a los aliados y repel los ataques enemigos. Habilidad activa. Habilidad activa. Barrera orbital. Vale, este es como el suporte. Paseo por el vacío. Expulsión. Este es suporte total. Hipercubo. Crea una barrera con forma de cubo que bloquea el daño. Y habilidad pasiva. Horizonte. Este es lo que más tiene. Defensa y PS. Y que era lo que más tenía... Biesa. Parece que es mi tipo de trabajo. ¿No sería fácil si solo me sacase todo? Recuperación de escudos fuera de combate. Voy a probar Biesa, tío. Me tira mucho el frío. El hielo. Me tira mucho, tío. Vamos a empezar con ella. Me tira mucho. Uf. Los pesotes en este huevo no veas, eh. No veas el busto que le han puesto a la colega. Espera por mí. No hay Ironheart en ese lado. Este es el último lugar. Vamos a terminar con esto. Los arquitectos. Los arquitectos de ruines. Es necesario tantos soldados encontrar este lugar. Por favor, déjame que Ironheart esté aquí en algún lugar. Espero que lo esté también, tío. Me gustaría dar Albion algunas buenas noticias. El encontrar el Ironheart es importante. Pero así es la retirada. Los Vulcas también tienen sus sights set en estos ruines. Las cinemáticas que ven que flipan. Desde luego. Hostia, los gráficos. ¿Sabes lo que parece que el corazón? Hostia, qué buenos gráficos. Creo que lo sabremos cuando lo veamos. Hostia, qué buenos gráficos. Recupera el corazón de hierro. Siga, pum. Hostia, qué buenos gráficos, chaval. Pusa el botón N para esplintar. Ojalá sea una especie de... De anten, tío. El anten me mola mucho. Recupera el corazón de hierro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos los operativos se reportan. Hostia. Uf, casi murimos. Estoy bien. No podemos. Recuerda eso. Recuerda la operación. Nuestro camino ha sido cortado. Hay que encontrar un camino alrededor. Uneta Bunny. Ah, vale, ahora. Se contrata. Ese no tiene miedo. Deberto a los Boothbooths que se acercan. Disparar. Otra botón N es que para descargar. No se preocupe. No hay necesidad de brindar. Vamos, vamos a seguir. ¿Qué es todo esto? No hay camino. No hay camino. Este es el único lugar que hay. Tiene que haber algo aquí. Un espacio hidden. No hay espacio. Es el Ironheart. No hay espacio. Seguirme. No hay espacio. Y es guapa, eh, la personaje. Y cuando tenemos a las tres de ellos, ¿puedes parar a los Colossi y a los Volgus? ¡Qué genial es eso! ¿Puedes parar a los Colossi? ¿Puedes parar a los Colossi? Recupera el Corazón de Hierro, intenta escapar del espacio desconocido. Usa para saltar también. Vale, va a faltar más. Intenta escapar del espacio desconocido. Usa el botón al revés para lanzar el Garfield. Hostia, qué chulo. Vale, esto es el tutorial. Está aquí el Garfield también. Ah, vale. Uh, la lié. Ay, qué liada. Qué liada. O el viento del Garfield. Vale. Uh, dónde no ha dejado. Ah, vale. No ha dejado en otro camino. Eesh. Nos vamos harta de pecho, gente. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos en esa posta! Nú, actualmente. Oh, eso es. Al igual, no, no... Tienes a ser. Esto es un espacio donde tus depotaciones se cobran físicamente. Este es un espacio donde tu inconsciencia... Tiene un consciente de la creencia física física. Estuve esperando por ti desde el principio. ¡Suscríbete al canal! 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 Los enemigos dejan caer balas y orbes de PS cuando mueren, vale, uy esos son los poderes, que chulo Vale, más alto, ahí, que guapo los poderes, esquivar, uso el botón B para rodar y esquivar los ataques enemigos, hostia, esto es muy rollo ¿Cómo se llama para el juego este? Muy rollo Yarowar, muy rollo Yarowar, hostia, igual, igual, igual que Yarowar, pulso el botón B para cambiar de arma, vale Esto es una escopeta, se llama que tengo dos, ¿no? Tengo tres Ah, mira, hostia, tenemos un Franco Ese Pulso el botón LBRB para llevar a cabo un ataque secundario Cuando un ataque secundario se esté recargando, blande el arma de fuego para llevar a cabo un ataque secundario débil Curioso Oh, hostia, que chulo Esto como se coge, más lo tendré al máximo Pulsa L más B sendas cachadas, ralentiza al enemigo, L amasa rayos de hierro, rispara rayos de helio que influyen daño a los enemigos que alcancen los enemigos cercanos Esto hasta que no me acostumbre, no hay nada que hacer Estos mar grounded Esto es mas que andrés probando Facetala Yer Liedos, sabon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? Algunas piezas de los cuerpos de los Colossus se pueden quitar, hostia, que guapo, derrota al caminante de ultratumba Al pulsar el botón R para usar E-Zip se muestra la parte que puede destruir la pieza destructible que demuestra el aparillo se puede quitar Cuando una parte se vuelve a la aparilla puede disparar al garfo para frenarte a ella, hostia, esto es difícil, si el Colossus es algo que se resiste puede usar L-T para aguantar Si consigue resistir, puede expulsar R-T repetidamente para quitar la pieza ¿Quieres un pieza de mi? Mmm, estoy acostumbrante Vale, ahí Ahí tiene un punto de vista Cuidado con la vida, eh Vamos a cambiar de arte Es un punto de vista, Sergio, eh Es el primero, está fatal Se va a atacar el primer bot Alfa, el Ironheart fue perdido La operación, la operación ha fallecido ¡Gracias! Nunca esperaba que Corell aparezca en persona, después de todo lo que hemos pasado para encontrar ese Ironheart Si no encontramos los otros dos Ironhearts antes de él La espalda dimensional va a estar en peligro No pierdes la esperanza, HQ Hacemos contacto con la guía Nos va a ayudar Alvion, velocidad de movimiento Mola, mola, mola Por ahora Por ahora guay el juego Por ahora guay Vale, hace la escala principal Vale, deshacito el mundo Logro desbloqueado, todo listo para activar Completa la operación, recube el corazón de hierro Y regresa Vale, todo está en la gente Enzo, del online ¿Has escuchado esa voz? Sí, escuché mucho Tengo que explicarle la situación a Alfa Tú debes ir a ser tratado ¿Qué? ¿No puede que Alfa escucha la voz de la guía? ¿No escucha nada? No escucho nada La voz de la voz de la guía Parece que solo se conecta a los descendientes activos Ahora ¿Hay algún otro descendiente que ha tenido contacto con la guía? ¿Qué es lo que pasa, colega? Aparte de Jeremy, todos los descendientes han reportado conectarse con la guía Qué bonito se ve Y el descendiente que primero hizo contacto con el Ironheart Va a llegar a HQ shortly Cuando se trata de la guía Tenemos que considerar todas las posibilidades Haz seguro que se familiarizan con todo No importa lo que El Ironheart Guía Vale, esto es muy estilo Destiny Esto es menudo hablar Es muy Destiny Deidad misteriosa Guía Aún hay deidad misteriosa al cortado Al interactuar con el corazón de hierro Su voz y su forma solo la pueden detectar los descendientes con Arche Pero aún menos son Pero menos aún son los que pueden sentir Una nueva esperanza Muy Destiny esto To those descendants who have connected to me Thank you for answering my call This is Albion The last bastion of humanity Many lives have been laid before the Ironheart I wish to help humanity My system can locate the Ironheart However, my functions were damaged after I was separated from it If I can access the data left by my creators, the ancestors I should be able to find a way to restore my system I appeal to all descendants who can hear my voice Please Please help me to restore my system Please help me to restore my system Please help me to restore my system Please help me to the Ancestors facility A system that can find the Ironheart What is it exactly? Decisiones estratégicas Alpha, looks like the guide is speaking to another descendant nearby I've uploaded the details of the conversation to the command console Hmm... Based on this The guide seems to be more AI than spiritual being Any descendant who's been contacted by the guide Please report to HQ immediately Nell As a non-descendant How do you feel about this? I believe it holds sufficient strategic value to be of interest Hmm? I didn't expect you to be speaking to the guide I thought you were heading straight to HQ Well, first off Well done on the mission It was a difficult one Corel showing up in person Even I was concerned Since your operation A strange phenomenon has affected descendants When you said there was hope Were you talking about the guide? To be honest I suspect that the guide is either a new vulgus weapon Or new enemy It's clever claiming to be able to find the Ironheart for us Who wouldn't want to believe that? If they're desperate enough? That is how traps are laid Everything has a price My staff officers, however, seem to have a different opinion Enzo and Nell have proposed verifying the guide's credibility by fulfilling her requests And the truth is We currently lack any leads on the Ironheart Enzo and Nell have determined that if the guide can close the gaps in our knowledge It will be worth it Luckily, there is an ancestor's facility within the territory we occupy We plan on making contact with the guide there Descendant, this is your next mission I would like you and Bunny to bring the guide to the Ancestors' facility in Kingston Deploying the descendants who have been in closest contact with the Ironheart is our best bet Bunny, I know you're recovering from your injuries But I'm sure you understand the importance of this I'll order the Investigative Corps to provide support I hope we see some results Whatever the outcome may be Ronnie, no need to equip the new suit before you leave I've already notified the Ordnance Department The new suit It won't be taken out of my pay Right? It will be deducted from your pay Naturally Oh damn it No, it would be fine It should move No, it should be called Además Also Click Here's the абсолютно You know Diary And You know You know You know You know You know You know You see You Yeah Everything guay guay estamos guay encargo para la misión social vale vamos a un vistazo a los personajes reina charles y esa lente jver blade haya ultimate el epi malvica en el tema de grey play y última de pieza como mola esta chaval y guapada ultimate bonnet boa es un lado chaval el sismo esta vez está su último está muy solo tío esto que es para conseguirlo no tengo ni idea vale cuánto llevamos 30 minutitos 31 vamos a esta misión aquí estoy aquí estoy a ver si es que la guía entre el contacto con la instalación de los acentros vale mapa de gistón revisa el terreno ubicación de la misión en la zona de gistón vea las zonas que quieras través del puesto consulta ubicación de la misión el siguiente capo de batalla se verá una vez que alcance al 100% del progreso consulta misión necesaria poniendo tu usuario sobre el progreso selecciona el modo público privado por la zona que quieras estar el modo privado termine de jugar en serio con tu grupo mientras el modo público termine de jugar con todos los jugadores la verdad es que me da igual vale sería aquí la verdad es que me da igual por ahora si son muy pesados pues lo pondré en playblado en playblado en privado la verdad es que me da igualmente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hostia! Ya no está. Soy Marcus, del Corpo de Investigación. Tengo ordenes de la H2Q para escoltar a tu descendente. De esta manera, por favor. ¡Habla con Marcus en Tisto! Buen suerte con tu asamble. Mi impresión del Corpo de Investigación que busca las tres cuartones de hierro. Gracias por todo tu esfuerzo durante la operación para retirar el Ironheart. El resultado de esa operación fueron desappointing. Pero vamos a seguir buscando otras ruedas. El Investigador Corpo siempre... Hablando de eso, escuchamos que vas a ir a la Facilidad de Ancestor en este área. La Facilidad de Ancestor fue utilizada como un centro de investigación por los Magistros. Antes de haber abandonado. No pensé que nos iba a volver. No pensé que nos iba a ir a la Facilidad de Ancestor. La Facilidad de Ancestor, ¿tienes la copia? Este es el Lt. Marcus de la investigación. ¡Esta es la Facilidad de Ancestor! ¡Esta es la Facilidad de Ancestor! ¡Esta es la Facilidad de Ancestor, responda! Descindante, parece que los Volgas han llegado. Use el comunicador de emergencia para contactar el H2Q mientras intento obtener un handle. Progreso de la misión. Comienza la misión en el lugar indicado. Con la ley de esta misión, recomienda el progreso en el campo de batalla. Intenta contactar con el centro de comunicaciones sobre el carril. Progreso... ¡Aquí ya están los... ¡Aquí ya están los... ¡Aquí ya están los... ¡Los vengan! ¡Dire a la zona de operación! ¡Esto no se ve como una simple raid! ¡Siempre estarán después de este lugar! ¡Qué bonito se ve, tío! ¡Derrota a todos los enemigos! ¡Hostia puto! ¡Parece que aquí hay uno de los Likes! ¡¡If! ¡No se ve así! ¡No se ve así! ¿Qué? ¿Tranmento de cuipe? Misiones completadas Aquí tenemos algo Vale Usamos dos para abrir el inventario Selecciona una ranura para armas Para cambiar tu arma, las armas afectan el daño cuando se disparan Elige una ranura para reactores Sustituye el reactor, esta afecta el daño de habilidades Que parte hay común que conviene con los talentos de tu descendiente Que chulada, tío Mola mucho El mismo Es que esto no lo entiende mucho Módulo de descendiente Pueden mejorar el rendimiento de los descendientes O las armas con módulos Módulos que posees Coloca un ranura para equiparte Los módulos se pueden equipar hasta alcanzar la capacidad máxima Si el nivel de un descendiente o arma aumenta O si se utiliza un antiguo de energía La capacidad máxima se incrementa Si estás teniendo problemas para decidir Que módulo equiparte Se la puede equipar, módulo recomendado Vale Eficaz actividad Arreda recursos Me los puedo atropellar más o menos No No, no vale ninguno de los juegos ¿Y aquí por qué me sale esto? Mejore a himno Es un ataque himno equivalente a los Provenciones de ataques de armas de fuego Si Refuerzo fusilero Hasta quedamos 12% Vale Curioso Vale, vamos a mirar aquello Otra misión Ahí sí Me hubieran alcanzado dos Guay Pero aquí a donde que ir Derrota todo el objetivo Que ming se ve chaval Te ves que flipas Te ves que te ha pasado la cooperación Fragmento de mona Fragmento de mona Fragmento de mona Voy a ir alrededor Voy a dejar la utilidad Te acompañaré una vez que la comunicación de Peter esté activada Dejame la bomba de 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 bomba Fragmento de descendiente Coloca los modos en la pantalla de modulo de arma Equipa los modos para dar el rendimiento de tu arma Revisar la descripción de las armas en tu inventario Poder acceder a la pantalla de configurar el modulo de la descripción Conferir el modulo de la descripción Fragmento de escupio Fragmento de escupio Vale Y esto Reactor de mezcla combustible Reactor de fase tóxico Vale ¿Y esto puedo ponerlo aquí? No Vale ¿Y esto puedo ponerla alguna? No Vale Vale Protege el sistema en el comunicador de Mekeski Encontre el comunicador de este edificio Encontre el comunicador de Mekeski en este edificio Cuando esté activado Podemos usar el último de los comunicadores restos ¿La corrida? No Ah, no la corre Oh No 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 Creo que No 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 Me voy a subir la accesibilidad, va un poco la instrucción. Cuando acabe la misión, voy a poner la accesibilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la mitad! ¡A bestécreme Ministerio de comunicación se vio en la jeu! Me han dado armas, ¿no? ¿O no? Efectivamente, me han dado armas, tío Que se me han dado armas y tanto Las tendría que poner ¿Por qué me vibra el mando, tío? ¿Tengo enemigo o qué? Me pone como satarra, tío ¿Cómo es para poner de satarra? ¿Aquí? ¿Pero dónde? ¿Qué lío todavía, tío? Llegar nada y todo Ay, no sé, tío Eliminar todo como satarra, ¿no? Pues no te, tío Sí Ahora hace la basura, ¿pero dónde? Vale, te he montado satarra Vale, vale, ahora Vale, 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 vale Luego rápido Y mejor ahí Tomacidad para cartuchos Más 33 Lista de armas Provisión inquietante Módulo descendiente Creo que todavía esto no podemos nada Modificador de poder de habilidad más 13 No Vale, pues nada Voy a mirar esta misión ¿Cuánto llevamos? 47 Uf, tendría que acabar ya ¿Tienes poder llevar 13 mil o menos? O menos Para moverla El último comunicador de emergencia Homem Stop right there Segundo Levantar ¡Como es que la gente está estikando! ¡No! 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 Guardar la enemiga ¿De acuerdo? ¡No! 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 ¿Y tú, mi staff, aún crees que esto es todo un coincidimiento? ¿Qué es lo que tú dices de eso, Alpha? Las cosas se han ido al frente a la guía en Kingston. Y no solo eso, pero parece que los Volgas están detrás de la misma tarea como nosotros. Alpha, eso es probablemente porque el enemigo tiene el Hijo. No creo que tiene nada que ver con la guía. Nosotros tendremos respuestas a la base de los Ancestors. Es demasiado tarde para eso. Los Volgas han acerciado la base. Descendante, necesitamos que retombe la base, asistida por el enemigo. El HQ revivirá la dirección de la operación en el momento. Por y por. Vale, ¿por dónde es, chico? Aquí no hay. Es en Kingston, aquí. Sí, aquí, pero ¿dónde? Justamente allí. El teatro caído. Vale, pues vamos a dejarlo aquí, que creo que está bastante bien. Por nada, gente. Bastante, bastante guay esta primera toma de contacto. Iremos jugando más y a ver si no se hace monótono. Y nada, la verdad es que pasé una horita que he jugado. La verdad es que me he entretenido, ¿eh? La verdad es que me he entretenido. A ver, graba. No me enrollo más y nos vemos en el próximo evento. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!